Este es Kevin Andrés Cardona, quien participó en una válida de motociclismo en el departamento de Cesar. Se llevó los primeros puestos en esta competencia que reunió los mejores de esta disciplina del país. Haciendo una excelente representación en la primera válida departamental de Santander, realizada el 4 de marzo en la ciudad de Sabana de Torres. En los próximos días la ciudad también podrá disfrutar de este evento que reúne adrenalina, velocidad y mucha competencia. Quiero invitarlos también a recordarles que el día 29 de abril se celebrará en la ciudad de Ucaramanga la segunda válida departamental correspondiente al campeonato 2018 de motovelocidad. De igual forma se tiene pensado cerrar el primer semestre con la tercera válida en la ciudad de Barranca Bermeja. Esperamos contar con todo el apoyo de ustedes, los pilotos y el público en general para sacar adelante este magnífico deporte. Quienes organizan estos eventos deportivos rescataron la participación del barranqueño en la competencia y el apoyo que han recibido de los ciudadanos los corredores.